Encapuchado y sin vergüenza alguna, este sujeto fue registrado en el preciso instante en que manipulaba los palos que sostienen una de las casonas ubicadas en el centro de Trujillo, según denunció el usuario que grabó todo el instante. Tras estas imágenes, el equipo de Cosmos Noticias se hizo presente en el lugar, observando que parte de las estructuras colocadas para sostener la casona fue sacada del lugar por quien sería un hombre extranjero. Lo increíble de esta situación es que para llevarse estas estructuras, estos palos que sostienen, tienen que pasar varios minutos. Y lo inédito es que ninguna autoridad ni nadie se haya dado cuenta de esta problemática. Ante este inédito hecho, transeúntes dan su opinión sobre lo sucedido. Lo que han hecho es un acto repudiable, lógicamente. Los delincuentes sorprenden cada día más con sus acciones y objetivos delincuenciales. Definitivamente, esto solo pasa en Trujillo.